Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. En otros temas, pagan millonaria fianza y ponen en libertad al ex gobernador de Aguascalientes, Luis Armando Reynoso Fermat. El ex gobernador de Aguascalientes, Luis Armando Reynoso Fermat, fue puesto en libertad tan solo dos horas después de haber sido notificado del auto de formal prisión en su contra por el delito de peculado. Fue cerca de las 5.30 de la tarde de este jueves, cuando la defensa del exmandatario exhibió una póliza de fianza por 30 millones de pesos, que le fijó el juez primero de lo penal, apenas a las 3.30 de la tarde, Reynoso Fermat había sido notificado del auto de formal prisión. Siendo las 15 horas con 30 minutos, el día 8 de mayo de 2014, se decreta auto de formal prisión en contra de Luis Armando Reynoso Fermat por el delito de peculado, cometido el agrario de Instituto de Vivienda del Estado de Aguascalientes. Durante la notificación, el ex gobernador de Aguascalientes aseguró que apelaría a la resolución del juez al haber varias inconsistencias en el caso. Estoy de acuerdo con todos los que han actuado, como han actuado, y sobre todo vamos a tomar unos días en contra de la licencia que se ha hecho yo como juez, que es una proyectista, y que se le hizo muy fácil dictar auto de formal prisión en menos de 3 horas, que es muy claro. Cuando tardaron más de 51 horas en el agrario, nos quedó el expediente para empezar a estudiar el caso. Una hora después, es decir, 6.30 de la tarde, Reynoso Fermat abandonó el cerezo de Aguascalientes, en donde se encontraba recluido desde el pasado viernes. El ex gobernador está acusado por la compra ilegal de terrenos, a sobrepeso a través del Instituto de Vivienda del Estado. Los terrenos se compraron en 58.5 millones, cuando su valor real era de 31.7 millones de pesos. Ahora podrá enfrentar el proceso que se sigue en su contra en libertad. Desde Aguascalientes, informó Carla Méndez.